En los próximos días continuarán los trabajos de asfaltado en otras zonas que precisan una mejora de las calzadas tanto en el casco de San Roque como en Puente Mayorga, Campamento y Guadiaro. En concreto desde el Ayuntamiento se ha anunciado que las calles Herrería y Constitución permanecerán totalmente cortadas al tráfico rodado entre el lunes y el miércoles de la próxima semana debido a los trabajos de asfaltado que se va a realizar en estas zonas dentro del tercer plan de asfaltado municipal. Juan Manuel Ordóñez, teniente de alcalde, delegado de urbanismo y alcalde accidental, ha visitado los trabajos junto al teniente de alcalde de Obras y Servicios, José Antonio Rojas y otros ediles. Ordóñez ha reconocido que esta calle se encontraba en muy mal estado y se hacía necesario darle una capa de asfalto para una correcta circulación de los vehículos. Bueno, continuamos con el plan de asfalto, continuamos aquí en un seguimiento, en este caso aquí en la zona de la barria de La Paz, Alberto Casañal y continuaremos, continuaremos con estos trabajos de asentamiento de las calles, de asentamiento que nos piden los ciudadanos a diario, en el cual vamos a continuar en el casco, en San Roque Casco, la próxima semana y posteriormente vamos a acudir a la zona de la bahía, a Puente Mayor del Campamento y por último nos trasladaremos a la zona de Guadiaro. Es uno de los trabajos que, como bien sabemos, es el plan de 2015, es un plan de 200.000 euros y en el cual ya incluso estamos trabajando con los técnicos para potenciar otro plan, en otro plan de 2016 en el cual tenemos otra cantidad similar a 200.000 euros para continuar adecentando las calles de nuestro término. Entre los ejercicios 2013 y 2014 se actuó en 86 calles urbanas de todos los núcleos de población mediante los dos primeros planes de asfaltado. Se consiguió mejorar las calzadas que presentaban un mayor deterioro según el criterio de los técnicos y en este tercer plan se está rematando algunas de las cuestiones que quedaban pendientes. La mayor inversión se realizó en el año 2014 cuando se destinaron 300.000 euros a este fin.